¿Te gustaría tener un apartamento a escasos 40 metros de la playa? Hola, soy Javier de Visual Home, acompáñenme y vamos a verlo. Nos encontramos en la zona de la Cala de Benidorm, es un edificio que está ubicado en segunda línea de playa, muy cerquita de esta. Y bueno, accedemos ahora al apartamento. Esto sería la entrada principal. Nada más entrar, bueno, tenemos a la izquierda un armario bastante grande y aquí justo el dormitorio. Es un dormitorio, bueno, tiene bastante iluminación y luego es un dormitorio amplio, caben dos camas de 90. Aquí estaríamos viendo la parte de la entrada. Y ahora accedemos un poco a la parte de salón y de ahí, bueno, pues accedemos al cuarto de baño. Es un cuarto de baño completo. Nada más aquí tiene un hueco donde tiene la lavadora, el termo, etc. De aquí vamos a acceder ahora a lo que es el salón. Y además tiene una terraza que, bueno, que añadieron al apartamento, acristalaron lo que es la terraza. Y bueno, pues hace que tenga un espacio aquí bastante bueno donde poder tener la mesa de acomodador. Unida al salón. Y bueno, desde aquí comprobamos que tiene vista al mar, que está muy cerca, como les he comentado. Ya les digo, es una segunda línea de playa en zona llana completamente. Y desde aquí accedemos ahora también a la cocina, que es una cocina, no es muy grande, pero bueno, es una cocina con triple bancada. Y en ese sentido está muy bien. Aquí es parte de la urbanización. Hay unas duchas, bueno, pues para que uno pueda coger y ducharse cuando viene de la playa, quitarse la arena, etc. Además, una de las ventajas que tiene esta urbanización es que tiene un parking comunitario bastante amplio. Bueno, espero que les haya gustado y vengan a visitarlo. Un saludo.